No hay quien pueda estorbar la obra de Dios Caen los fuertes, los rebeldes, tantén Y triunfantes seguirán los que predican El glorioso evangelio de poder No temáis, misioneros, no temáis Sé valientes que ante vosotros caerán Las barreras que el enemigo presente Y triunfantes adelante seguirán Tira orden a mi pueblo de marchar Al combate, misioneros, sin temor No es el tiempo de pensar en nuestros bienes Ven los campos, que madura está la piel No temáis, misioneros, no temáis Sé valientes que ante vosotros caerán Las barreras que el enemigo presente Y triunfantes adelante seguirán Vida o muerte es el mensaje que hay que dar Sin amparo y sin adorno, sin temor No son días de arreglar lindos sermones Son momentos de predicar la verdad No temáis, misioneros, no temáis Sé valientes que ante vosotros caerán Las barreras que el enemigo presente Y triunfantes adelante seguirán Y triunfantes adelante seguirán ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina